Buenas a todos. Algo que en alguna ocasión podemos querer tras subir un vídeo a YouTube, es volver a editarlo, ya que por ejemplo nos podemos haber dado cuenta de que alguna parte está mal y por la razón que sea queremos eliminarla, o igualmente si nos ha saltado una infracción por copyright en alguna parte concreta del vídeo, para que nos la quiten necesitamos borrar ese fragmento del vídeo. Lógicamente, una opción sería volver a editarlo uno mismo en el PC para luego subirlo otra vez a YouTube, pero eso a veces no es la mejor idea, ya que se perderían todas las visitas y comentarios del vídeo antiguo, y además si ya lo hemos compartido en redes sociales, el link cambiaría. Por eso es mejor hacer los ajustes en el editor de YouTube, que aunque tiene herramientas muy limitadas, sí nos permite hacer esos pequeños cortes al vídeo. Para ello, entramos en el panel de control del canal donde tengamos el vídeo subido, hacemos clic en la pestaña contenidos a la izquierda, y entramos en el vídeo que queremos editar, en mi caso voy a editar este de aquí. Ahora, en las opciones de la izquierda, hacemos clic donde dice editar, y nos sale esta ventana con todas las opciones que permite la edición de YouTube. Podemos hacer cambios en el audio, o incluso desenfocar caras, pero en este vídeo veremos la herramienta para recortar, que es esta primera que nos aparece. Para empezar, lo primero es hacer clic en el signo más, que está a la derecha de la opción recortar. Al hacerlo, nos salen estos marcadores en azul que abarcan todo el vídeo, por lo que si muevo los extremos, podría recortar tanto el comienzo del vídeo como el final. Por ejemplo, si adelanto al marcador hasta aquí, estaré eliminando toda la parte anterior a ese momento del vídeo, y lo mismo podría ser con el final. De ese modo, todo lo que no esté dentro de los marcadores azules, se eliminará del vídeo, y la nueva versión que los usuarios vean, será solo la parte que se ha quedado entre los marcadores. Sin embargo, esto no suele ser lo que necesitamos hacer, ya que por lo normal, lo que se quiere eliminar de un vídeo, estará más o menos para el medio, es decir, necesitamos un corte más concreto, y para ello, una vez que estamos en la opción recortar, no debemos de tocar en ningún momento los marcadores azules, sino que ya aquí, pulsamos en esta opción de arriba, que dice nuevo corte. Como veis, ahora nos salen unos nuevos marcadores en rojo, y ahora sí, estos nos permiten eliminar un fragmento concreto del vídeo, indicando el principio y el final del corte, con tan solo mover los extremos. Por ejemplo, voy a indicar que el corte comienza aquí, y que termine aquí. Para estar seguros de cómo se verá el vídeo, una vez recortado, podemos usar el reproductor, y veréis que el vídeo se corta donde hemos indicado, y continúa tras el corte, uniendo las dos partes que se quedan a ambos lados. Si el corte nos parece bien, tenemos que hacer clic aquí para confirmar, y ahora si quisiéramos iniciar el proceso, solo tendríamos que pulsar el botón guardar, arriba a la derecha. Aunque en caso de que queramos realizar algún otro corte más, también podemos hacerlo, ya que si volvemos a pulsar en nuevo corte, nos salen otra vez otros dos marcadores rojos, para recortar más partes del vídeo. Por ejemplo, voy a hacer otro corte aquí, y ahora se eliminarían las dos partes del vídeo que nos aparecen marcadas en oscuro, simplemente tendríamos que pulsar el botón guardar, para iniciar el proceso. Voy a repetir todo, pero haciendo ya un corte real en el vídeo. Pulso primero en descartar cambios, para que todo vuelva a su estado original. Le doy al signo más en la opción recortar. Ahora sin tocar los marcadores azules, hago clic en la opción nuevo corte, para que salgan los marcadores rojos. Esta vez voy a indicar el momento exacto del corte, escribiéndolo manualmente en el editor, ya que antes de hacer el vídeo, me apunté cuando debería empezar y terminar el recorte que quiero hacer. Borro el tiempo que me aparece para escribir el que quiero indicar, y como vemos, los marcadores rojos se van a situar automáticamente en la posición que he indicado. Uso el reproductor para ver rápidamente si el recorte es el correcto, y como todo está ok, voy a finalizar el proceso pulsando guardar. Al hacerlo, nos sale este aviso, indicándonos que el proceso para modificar el vídeo puede durar varias horas, y mientras tanto, el vídeo que seguirá publicado, será la versión original sin editar. Además, mientras dure el proceso, no podremos hacer ninguna otra modificación al vídeo, por lo que hay que esperar a que termine. Ya por último, algo muy importante, es que la versión original del vídeo, nunca se elimina de los servidores de YouTube, por lo que si más adelante quisiéramos deshacer el cambio y recuperar la parte que hemos recortado, podremos hacerlo sin ningún problema. Una vez aclarado esto, pulsamos nuevamente en guardar, y a partir de ahora simplemente hay que esperar a que la edición finalice, pero por suerte de esta parte ya se encarga YouTube, por lo que ya podemos cerrar la ventana o apagar nuestro PC sin que esto afecte en absoluto. Lógicamente, ahora adelantaré el vídeo para poder mostrar ya el proceso finalizado, pero fijaros que en el vídeo original aparece aquí que dura 1 hora y 2 minutos, por lo que vamos a ver como tras el proceso de corte que hemos realizado, ese tiempo también va a verse modificado. Tras unas horas, ya nos aparece que el proceso se ha completado, y si vamos a nuestro vídeo, vemos que la parte que cortamos ha desaparecido, por lo que también la duración del vídeo ahora es menor. Aunque si quisiéramos deshacer los cambios y recuperar la versión original, podríamos hacerlo entrando nuevamente en editar, y haciendo clic en esta opción de arriba a la derecha, que precisamente dice volver al vídeo original, aunque si lo hacemos, ya luego no podremos recuperar la versión editada, por lo que sería necesario repetir todo el proceso de nuevo. Hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.